Un saludo, buen día a todos nuestros señores de La Parágita. Les quiero mencionar que nos encontramos en la colonia Las Torres, esto ubicada en el sur de la ciudad capital, aquí en el estado de Chihuahua. Estamos en donde termina la calle San Luis, a un lado de la vía del ferrocarril, en donde fue realizado el cuerpo un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el cual presenta un impacto de proyectil de arma de fuego. La víctima masculina se encuentra entre los matorrales, con vestimenta playera color morada, pantalón de color negro, y presenta un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, ya al lugar aunque hay un elemento de la policía municipal, los cuales acorderon el área, e inician con las indagatorias correspondientes. Se van a mencionar que eso genera expectación y asombro ante este asesinato. El hombre de algunos 35 años, 30 a 35, como le menciono, fue dejado entre un predio baldío, entre unos matorrales, en donde recibió el tiro de gracia, ya los elementos municipales se encargan del acordonamiento, ya la fiscal del estado estará acudiendo para iniciar con las indagatorias. Asimismo, un servicio médico forense trasladará al cuerpo la persona fallecida del C4, en donde le practicarán la necropsia del le correspondiente, no sin antes, la unidad especializada efectuó el levantamiento de las evidencias requeridas. Esto es en la colonia Las Torres, ubicada en el sur de la capital del estado, a un costado del 11 de febrero. El cuerpo quedó a un costado de la vía del tren, en donde ya se encargan las autoridades del reporte correspondiente. Cállense muy pendiente. Vela para digital. La La No.